Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matracas de este pobre corazón Tesorito y dilo De mi amor ¡A bailar, moreno! ¡Fallazo! ¡A bailar, moreno! ¡Fallazo! 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 Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón La morenita y el vio de mi amor regresarás Morenita bella flor, te esperaré Un tesorito de mi amor regresarás Morenita bella flor, te esperaré Un tesorito de mi amor ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón La morenita y el vio de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suenan las matacas de este pobre corazón La morenita y el vio de mi amor regresarás Morenita, morenita bella flor, te esperaré Un tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Te esperaré, un tesorito de mi amor Bailando barrancoras ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Saben quién es? ¡Maria puerta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bailando wichos! ¡Maria puerta!